Estefany González Hermosa venezolana Suscríbete y activa las notificaciones Es una influencer venezolana famosa por publicar en sus redes sociales contenido personal relacionado a su actividad como modelo profesional, baile y fotografías fitness Estudió ingeniería industrial en la universidad Comenzó a compartir fotos de modelaje en su Instagram en julio del 2013 Es conocida por haber ganado varios certámenes de belleza y competencias de modelaje incluyendo el Reina de Lara en el 2010 y el certamen Misto Udism Global en el 2011 En la internet encontramos infinidades de mujeres bellas para todos los gustos Pero Estefany González es otro nivel Muy difícil que alguien no coincida con que es una diosa Bueno, quizás alguna persona que no esté de acuerdo con la perfección Los atributos de esta venezolana son una completa bendición para aquellos que disfrutan admirar lo bonito La primera característica impactante de Estefany es su larga cabellera negra A ella le sumamos su hermosa cara perfilada con cejas prominentes y ojos encantadoramente claros y su perfecta anatomía Senos y glúteos voluptuosos combinados con una cinturita chiquítica hacen que esta mujer ponga de cabeza a cualquiera Como se ve disfrazada Demasiado hermosa Todo en su lugar Como se ve en traje de baño Como baila ella Sumamente bella Que cuerpo más espectacular Lo que es 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 lo que Gracias.